Pues nada amigos, que Laura Flores es originaria de Reynosa Tamaulipas. A los 14 años integró a sus hermanos en el grupo musical Hermanos de Amigos, al que perteneció durante 30 meses hasta que decidió independizarse e incursionar en el mundo de la actuación. Por cierto, quiso su debut en Siempre en Domingo, a esa edad. A los 17 años entró al Centro de Educación Artística de Televisa, donde mostró su talento y obtuvo una beca para perfeccionarse en Los Ángeles, California. En 1980 debutó en la telenovela El Combate, a la que le siguieron el derecho de nacer, En busca del paraíso, Tú eres mi destino, Los años felices, Los años pasan, Ave Fénix, Vícara soñadora, Clarisa y la reciente versión de El amor tiene cara de mujer. El vuelo del águila también, la superproducción histórica de Televisa, en la que interpretó a la emperatriz Carlota y su nueva telenovela en plan estelar, El alma no tiene color. Laurita también ha destacado como actriz de teatro y comedias musicales tan importantes como Los Fantásticos, Jesucristo Superestrella y Sugar, entre otras que hacen un total de 7 puestas en escena. En cine, le hemos visto 9 películas, tales como Preparatoria. Fuimos compañeros en la película titulada Siempre en Domingo, filmada en 1983. Hace dos años, después de una minuciosa selección, fue llamada para mostrar su faceta como conductora del programa de concursos La Rueda de la Fortuna, cuya versión original lleva más de 20 años de éxito en los Estados Unidos de Norteamérica. La música ha ocupado un lugar muy importante en la carrera de Laura. En 1983 grabó su primer disco titulado Barcos de Papel. Le han seguido otros 7, con productores como Oscar Gómez, Marco Flores, Sergio Bacheli, Miguel Blasco y Marco Antonio Solís, el Guki. Entre sus temas más exitosos, recuerdo, Rejas... Voy a ponerte rejas con mi amor Ya no volveré Ya no volveré Contigo nunca en la vida Cuando el amor estalla Cuando el amor estalla La ventralla Te ciega la idea No me mientas, cocodrilo No me mientas, cocodrilo No me mientas, por favor, no me mientas Antes de que te vayas Cuida de tu vida Y tu camino Te felicito Te felicito Fue por el canción Día del mar Por las noches tal vez Tu retrato Todo lo cayó En el suelo Ahora nos presenta su novena producción La segunda que realiza en Mancuerna con Marco Antonio Solís, el Guki Se titula Me quedé vacía Pero siento que Laura está más llena que nunca Y tiene mucho que darnos del enorme talento artístico De que ha sido dotada por Dios Pero el aplauso de todos juntos para recibir en este escenario a Laura Flores ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Luna de enamorados ¿Tú te sabes decir nada? Dime que de tu amado Que siempre lo dejado Que yo llevo callado en la infinidad Que en mi tiempo fue el ser día Y mis brazos y las llaves de mi prisión Es mi vida un vacío Y brillando su río en su dirección Su alma lo vacío Abrilada en la esencia de nuestro amor Vuelvo al cielo prohibido Y lo llevo escondido En el alma escondido En color amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!